Buenas a todos, aprovechando de que tenemos por aquí el trasto este, que no lo he podido todavía, no lo he podido ni poner, pero bueno, cuando tenga un rato ya lo enseñaré. Pero siempre que cojo una máquina de estas, cuando la tengo en las manos, me gusta hacer una recopilación de a ver qué coño dicen por aquí, porque ya sabemos que por aquí lo que van a decir va a ser o información de niños pequeños, o sea, ese coche, ese coche rojo tiene cuatro ruedas y lleva una matrícula, lleva unas luces y lleva ruedas. Y tiene puertas para entrar. Y cuando entras tiene asientos, tiene tal. Pues esas son las explicaciones que te suelen hacer los señores de aquí cuando hacen un artículo. Los señores de aquí cuando hacen un artículo, que como vemos también pone modding, divulgación, academia y blog. O sea, modding, divulgación, ¿divulgación de qué? De un artículo de mierda como este donde no tienes ni idea de nada. Y te limitas a decirme, es roja, es grande. Y se conecta la tele así. Y tiene este colector aquí fuera que lo conecta... Perdona. O sea, no sabes nada más, ¿no? Vale. No te preocupes. Si ves este vídeo, yo te voy a enseñar más cosas. Cosas que yo he encontrado mirando cinco minutos. Aparte de las que ya sabía, por yo tenerlas hace muchos años ya. Pero la Famicom es una máquina que no me interesa generalmente. Pero sí me interesa mirármelo del Famicom 10 porque es interés. Es dentro del tema, es bastante interesante el chiste audio que tiene. Cosa que aquí nadie te dice. Cosa que aquí nadie te explica. Porque todo el mundo está con su mierda de nes tostadora horrible desde el año chimpún diciendo que aquello es la otra maravilla. Es un juguete butre y la peor versión de meter cartuches en una consola que se ha diseñado nunca. Que ya fallaba a los pocos años. Pero bueno, el genio que se le ocurrió aquí traernos la porquería de nes tostadora para los amigos. Pero no hay problema porque la Famicom japonesa también era una porquería. Era un total y absoluto juguete con una calidad de plástico. Es más, las primeras veces que yo vi una Famicom, estoy hablando de principios de los 90, yo pensaba que eran consolas chinas. Porque ya había visto alguna consola china, china, estas guarras. Y la Famicom es que tiene pinta de consola china, guarra. O sea, la carcasa es mala de cojones. O sea, realmente, y internamente también. O sea, realmente es un juguete hecho para niños. O sea, no hay ningún pensamiento más allá de eso. Pero esto es otra cosa. ¿Por qué esto es otra cosa? Porque esto es de Sharp. Y como veíamos en el artículo, no se meten en nada. O sea, no se mojan en nada. Es roja, es grande, se conecta aquí un mando. Y después te salen con su paletada PAL, que en su mente es una cosa para que la consola fuera mejor. Pero es que es muy ridículo. O sea, ver artículos españoles encima, divulgación y blog. ¿Pero qué me vas a explicar? Si de una cosa que sencillamente, mirando cuatro páginas japonesas y cuatro páginas ingresas de calidad, sabes mil veces más de lo que te explica el pobre capullo este. Es que vamos a ver. Es, como digo, bastante ridículo. Fabricante, Sharp, procesador, vale. Formato, cartucho y Famicom D-System. Puertos, dos mandos permanentemente conectados. Permanentemente conectados, sí. Pero el tema es que tienen un conector para sacarlos. Y dos puertos de expansión. Libraria de juegos, Famicom o NES, no. Famicom. NES con un adaptador. Famicom es la original. Y precio de 32.000 tienes. Depende mucho de la época y del cambio. Cuando salió en 1986, más o menos con el cambio que había en una época, era más alrededor de 2,80. ¿Ventas? No lo sabes, pero si no sabes nada, ¿qué vas a decir? Tres veces mayor que Famicom. La conocida como Twin Famicom es una consola producida por Sharp en 1976. Esto es el coche rojo. ¿Vale? No. Tres veces mayor que la Famicom, ¿vale? Pues lo que tienes que hacer, me juntas la Famicom con el Famicom D-System, pones al lado una Sharp Famicom, y me dices cuál es la que es tres veces más grande. Es más estrecha, pero es más alta, bastante más. Aparte que el Famicom D-System se conecta de una manera que es un aparato que es terriblemente cutre. Y Nintendo nunca hizo ninguna revisión. Y es más, la Twin Famicom no lleva ninguna revisión del Famicom D-System. La misma disquetera horrible del Famicom D-System, aparte es muy lenta y de muy poca capacidad, y plasticosa de arriba a abajo, con una correa que se desintegra y te lo llena todo de alquitrán porque se desintegra, porque es tan mala calidad la correa, que lo normal ha sido verlas todas llenas de pegotes de alquitrán. Es la correa cuando se deshace, que no tarda mucho tiempo. Y se tiene que cambiar cada X pocos años porque es malísima. Y es una consola producida por Sharp. Y tú dices, ¿cómo que es una consola producida por Sharp? Pero si no es una Famicom, no es un Famicom D-System. ¿Cómo que es una consola producida? ¿Qué coño quiere decir producida? ¿Producido qué coño es? Pues como no te explicas, lo explico yo. Junto con la Sharp, salió el monitor, digo, junto con la Famicom en 1983, salió el monitor C1, que no es un monitor, sino un televisor, de 14 y 19 pulgadas. Cada modelo con unos precios. Que lleva adentro una Famicom integrada, fabricado por Sharp. ¿Por qué pasa esto? Pues sencillamente porque Nintendo vendió la licencia a Sharp para poder fabricar otras máquinas aparte de Nintendo. Y eso entra dentro de los acuerdos comerciales de que tú me fabricas esta placa de la consola, tú me fabricas la carcasa, tú me fabricas, no tengo ni puta idea al qué. Entonces yo, en vez de darte dinero, te cedo los derechos para que tú puedas fabricar una consola bajo mi licencia. O sea, la consola de Sharp no tiene nada que ver con Nintendo, pero eso de producida, yo no entiendo qué quiere decir. La realidad es esa y no cuesta tanto explicarlo. Vale. Lanzada únicamente en Japón, con licencia de Nintendo. ¿Con licencia por qué? Porque Sharp era mucho más importante que Nintendo, muchísimo más, pero muchísimo más. Sharp es una multinacional muy potente, Nintendo en aquella época, era una fabricante de juguetes de tercera. Y no era para nada una empresa muy importante. Sharp sí. Sharp tenía fábricas, podía fabricar cosas, podría darle un soporte que no tenía Nintendo, y sencillamente los acuerdos son para eso. Es un concepto bien simple, unifica la family computer, y el family computer en un solo aparato. Sí, vale. No es el primer dispositivo de Sharp con licencia de Nintendo, sino que de hecho es el tercero. Está hacia atrás el C1, que ya os he comentado, un televisor con Famicom integrada, también puede explicar que hay dos modelos, de 14 y 19 y tal, y el llamado Diller, una Famicom de 4,5 kilos, que tenía salida de ese vídeo entre estas características. El tercero, este es el señor divulgador, el señor divulgador con un blog y model, señor divulgador. Pues señor divulgador, la Twin Famicom es el segundo modelo de Sharp que sale, porque la Tiller, a ver, cronológicamente, el C1 de Sharp es 1983, la Twin Famicom es 1986, y la Tiller es de 1989. O sea que, si usted no sabe contar hasta tres, o no es capaz de coger una página e informarse un poco de las cosas, pues yo lo siento mucho, pero no es el segundo, digo, no es el tercero como pone aquí usted, es el segundo. Y aparte, eso lo ves al segundo de mirar un poco cosas de la Tiller. Y desde la Tiller te dice que tenía salida ese vídeo. La Tiller era una Famicom que incorpora un editor de vídeo y de subtítulos al vídeo, con conexión para un PC. Y es una máquina inútil, pero curiosa y en plan coleccionismo es una idea de olla bastante interesante. Y eso de que pesa 4,5 kilos, no sé qué coño de relevancia tiene este tío, el pobre ha desgraciado este, está obsesionado con el tamaño y el peso de las cosas. A mí qué coño me importa lo que pese. Es que es una idiotez. Es que en serio. Pero bueno, no es el segundo, o sea, no es el tercero, es el segundo, se lo cambias. Tenía salida ese vídeo, sí, pero también tenía salida RGB, porque se cambió, llevaba el chip de vídeo de la Tiller, es diferente, y daba salida RGB, de serie. Que no sé si tenía el conector, pero que daba salida RGB de serie el chip, sí. Cosa que no hace la Famicom. Y es que en 1986 parecía que la época de los cartuchos estaba cercana a su fin. Si tú lo dices, las máquinas que vendían eran Famicom y MSX. En MSX, el 80 o 90% de juegos de MSX de Konami solo eran cartuchos. Cercano a su fin, debido al precio alto de la memoria. No es verdad. Es que no es verdad. Crisis con las memorias subió en todas las épocas. Pero era más rentable, depende de cómo, a sacar en cartucho que sacar otras cosas. Por eso básicamente el Famicom D System duró nada. Bueno, es que realmente el Famicom D System apareció la PC Engine los títulos que hayan implicado las ventas, pero también que hayan implicado las ventas de la misma Famicom. Pero eso de aquí tampoco no esperes que nadie te diga nada de eso. Qué equivocados que estaban. Uy, sí. Pero en ese contexto, 112K de almacenamiento en un disquet parecía un universo. También tendrías que decir que los disquetes tenían que dar la vuelta. Y si mal no recuerdo, que esto lo tendría que mirar, pero me parece que eran 112 por cara. Pero les tenías que dar la vuelta. Y en algunos juegos tenías que ir dándole la vuelta. No es aquello que te llegas solamente al juego y te carga la otra mitad. No, no, no. Te pasa la primera fase, cara B. Vale. Hacer una fase, cara A. Y tenías que ir así. Eso es una puta mierda. Aparte de que es muy lento. Además, los disquetes eran reescribibles. Bueno, regrabables. Más que nada. Porque son discos, básicamente. Con lo que juegos como Zelda, Metodo y Kikikaro fueron lanzados para FDS con opción de guardado. Y en distintos formatos también. Pero este no lo sabe, no lo vamos a decir. Hay en Famicom de Sistema hay más de un formato. Hay formato abierto por la parte de arriba que ves el disco y hay formato cerrado como en un disco de tres. Pero no vamos a explicarle que el señor divulgador sepa algo de lo que habla. Porque realmente se está diciendo que el coche es bonito, es rojo, tiene ruedas, un volante y luces. Pero sigamos. Esta es la calidad de los artículos de aquí. Muchos de ellos fueron más tarde portados a NES. Pero el sistema de guardado fue cambiado por uno con pila. Desde Zelda, Opal, o Metroid, o Metroid, o Kit y Kamos. Solo sabes estos tres juegos. Curioso. Portados a NES. Es más complejo que eso. Dix System tiene un chip de audio mejor, mejor. Tiene más canal. Bueno, me parece que tiene un canal más. Entonces, suenan más cosas. O sea, todo lo que sale en Dix System hay algunos que son muy similares. Pero hay otros como el Drácula, el Drácula o Zelda, que por ejemplo tienen sonidos en su versión de Famicom Dix System que nunca llegaron a tener en las versiones occidentales. Aparte, este se olvida de que en las versiones occidentales te llegaban aquí, ya que vamos aquí, te llegaban a 50 Hz. y el Zelda 2 no se llama Zelda 2, se llama Link Densetsu, o sea, la leyenda de Link. Pero bueno, no vamos a ponernos en que a este señor divulgador aprenda cosas porque ya vemos que no da para mucho. Y no solo hay eso, en Famicom Dix no es un formato como diremos banal, es un formato que tiene más de 200 juegos. y muchos de ellos se producen solamente en Famicom Dix porque salen más baratos que hacerlo en cartucho. Eso es así. Pero hay más cosas. Como decimos, lo que yo te estoy explicando sería como ya haría un artículo hablando de esto. O sea, explicando cosas de verdad. Esto es un artículo dirigido a que un fanboy de Nintendo se compre esto y no tenga ni puta idea de nada de esto. Que es lo de siempre aquí. Y así vamos. Pero es que a ver, gilipollas, si me pones una caja de un Famicom Dix, al menos ponme la caja de un Famicom Dix entero, no me pongas la caja de un disco solo. Está esto, luego viene las instrucciones aparte y luego viene la puta cajita. Y hay mil fotos en internet para ponerte una fotita del puto Zelda de los cojones enterito. Y hasta hace tres días se podían comprar precintados a paladas y valían dos duros. Pero no, tú me tienes que poner en la caja del Zelda del Famicom y un Zelda disco pelado. Tío, tanto cuesta meterme una foto del juego entero para que se vea cómo es un Famicom Dish, que aquí un montón de gente todavía ni lo sabe. Pero no... En estos artículos y en esta gente no hay nada que rascar. O sea, el Famicom encaja. Como él tiene la pelada de arriba, pues supongo que enseña a esta cutria y te dice, bueno, tampoco pasa nada. Para resumir, la toy Famicom está principalmente formada por unos raros de cartuchos de 60 pines para cartuchos de Famicom. No, te lo van a hacer para cartuchos de NES que sale un porrón de años después, aquí. Es que, si mal no recuerdo, se supone que la NES, la Nintendo 8B, sale en Europa en el 87. Señores, la Famicom sale en el 83. ¿Ustedes entienden que ese montón de años, son años sacando juegos de todo tipo y juegos que aquí nunca saldrán? Y al final se queda la NES con 200 juegos de mierda en Europa, unos pocos más en Estados Unidos, y en Japón tiene mil juegos. ¿A quién le entra eso en la cabeza? Es que son idiotas perdidos, tío. O sea, es la estupidez máxima, tío. Más allá del simple hecho de haber combinado dos máquinas, por supuesto, lo del chip de audio con el canal adicional, eso no existe. Pero es que es eso, el coche es bonito y es rojo. Vale, vale. También es cierto que las diferencias estéticas son seguramente el más descartable. Y dale con las putas tres veces, tío. Te repito, ponle el Famicom Disk, el cacharro horrible de Famicom, se lo pones debajo y ponle a la una hacia el Famicom. Luego me dices que es tres veces más grande. Vale. Porque aquí estamos hablando de Famicom Disk y normal. Y no se te mete en la cabeza. ¿Sus colores son muchos más elegantes? No. No es que sean los colores más elegantes, es que es de mucha más calidad que una Famicom. ¿Sus colores, el negro y el rojo? Eh, no. Sus colores originales se dan en negro con detalles en roja y roja con detalles en negro. Más adelante se lanzaron dos versiones adicionales. No. Más adelante, en un año y poco, se lanzó una revisión con la carcasa ligeramente diferente, porque este idiota no lo dice. Aquí solo dice que ponía otro color. No. Pero las carcasas son diferentes, en vez de tener la protuberancia arriba son más lisas. Y ese segundo modelo corrige ciertos fallos de la primera. Aparte, de unas cosas interesantes que este tampoco sabe y tampoco pone, pero si es que no sabe nada. Está diciendo que el coche es bonito. Punto. Innovaciones. Como he dicho, no es el primer producto de ser licenciado por Nintendo. No es el primer producto en el que Nintendo vende su licencia a otra compañía para que haga con ella lo que les haga de los cojones como parte de un acuerdo comercial. Pero es que es aquello de que como si... Te lo explican aquí. Es como cuando Sega las Fogundermegas y toda la mierda esta que te dice no, no, es que eso Sega hace ahí que... No, 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 no. O sea, tú no tienes pasta para pagar y lo que haces es vender las licencias de las máquinas. Punto. Claro. Pues tocantes existieron el C1 y el Tiller. El Tiller es del 89 y la Shard Famicom es del 86 por lo tanto eso está mal. Como ya he dicho. Pero sí, seguramente el primero distribuido en cifras relativamente grandes. Cierto. Shard Famicom no es algo raro. Es algo muy común en el que hay a montones. Por lo tanto no pasa nada. Y alguien va a almorzar y me tendría que ir. Pero bueno, vamos a... Pasa por Kissy Pots. La consola es mucho más robusta que la fábrica original y tiene salida V. Eso si los mandos tienen el cable es realmente corto a la japonesa. Eso nunca lo he entendido. O sea, yo juego a una distancia de la tele pero es que tengo las consolas más o menos cerca. O sea, no necesito una consola con un cable de 3 metros. Es más, tú te miras en los últimos 10 años cualquiera que tenga un ordenador y como juega juega con pantalla de 30 pulgadas a un metro de la puta cara. Esta idea de que tengo que tener un cable de 50 metros, no sé, es que no la entiendo, es absurda, pero bueno, si el señor este necesita un cable de 3 metros, hay alargos y siempre han ido alargos para esto. El problema es un conector que se saca y se pone. O sea, no es un mando soldado a la placa. Que parece que te diga eso también. Para hablar de un juego de la Falcon D System. O sea, este se ha pillado dos discos, le han venido dos discos para tuchos, guarros, y se los pone a probar. Y tú dices, tío, hay 200 y pico discos de los cuales más de la mitad son totalmente exclusivos de Famicom Dish y me enseñas dos. Esto es cuando te hacen un libro de juegos que nunca salieron de Japón. No, no, es que lo tendrías que poner al revés. Todos los juegos que nunca llegaron a España, que son varios cientos por cada consola. Pero hacemos como nosotros somos los importantes, uy, pero no nos llegó ese. No, no, no es que no te llegara ese, es que no te llegaron cientos. ¿Vale? Las cosas con su nombre. Eso sí, lo del Super Mario Bros. sí que lo sabe, el que lleva aquí no es exactamente el mismo, pero es que eso pasa muchas veces en las versiones de disco. Incluso otra cosa que aquí te dice, aquí te dice de que las versiones de disco a veces tenían versión de cartucho, muy pocas. O sea, un juego exclusivo de disco, muchísimos, no llegaron a tener versión cartucho en Japón. Muchísimos. Y te estoy hablando de juegos tan desconocidos que aquí se ve que no los conocen como el Metroid 1, el Metroid 2, el Lindensetsu o Zelda 2 en Parietolandia. ¿Vale? O sea, cosas rarísimas. Y el Zelda 1 te lo pones y te pone licencia de 1986 y 1993 que es cuando sale el de el de cartucho en Japón. o sea, en 1993 saca el Zelda en cartucho. La máquina estaba muerta cuatro años antes y cinco. Ya quiero decir, si vendemos dos, pues como ahora solo hay cartucho porque sacamos la Famicom que es otra roña, pues si vendemos dos estamos contentos. Hemos vendido dos. Vale. ¿Qué más? Jugabilidad del presente. Es una mejor opción para jugar a los juegos de Famicom y de Famicom The System. De Famicom The System las mejores opciones para jugar a los juegos de Famicom no es. Porque una Famicom AV ya te vale. Por muy mierda que sea, es súper enana, es pequeñita y es más portable que esta. El tema si quieres jugar a poner cosas de Famicom The System solo te vale esta. Pero el Famicom The System original es un asco. Y la Famicom AV como no era New Famicom la New Famicom ten salida AV por lo tanto y valen más baratas que estas. Y tiene que soltar la paletada desde la gorra al revés en la cabeza. Solo hay un detalle que podría mejorarla y es que se le pudieran conectar los mandos de la NES algo que solo es posible que sean modificaciones. ¿Qué coño estás diciendo? Eso es la típica estupidez. Paletada. Es que no no ha dejado ni comentarlo porque es una imbecilidad. ¿Y esto es todo el artículo? Esto es todo el artículo, señores. O sea, este es el divulgador. Increíble, Increíble. Por supuesto hace fotos a su consola pelada y dice el divulgador. Y ya que estamos con el divulgador pues dos informaciones más. En 1986 se sabe que hubo dos modelos tiradas o al menos las primeras versiones que salieron a la calle tenían dos defectos de fábrica. Uno, tenían dos resistencias colocadas al revés. ¿Qué hacía que el audio de Famicom Dish se oyera distorsionado? Y eso está comprobado. Comprobado que en unos modelos con unas revisiones se tenían que sacar dos resistencias y cambiarlas una con la otra porque el sonido en Famicom Dish se jodía. Y eso yo creo que es una información muy interesante. Segundo, había también en las primeras tiradas un problema en la que el sonido del Famicom Dish se oía demasiado fuerte. Hay otra plaquita que también tiene un condensador que se tiene que quitar y tienes que poner uno de más de más micros o poner una resistencia más grande o algo así porque se oye fatal. En todo caso espero que la mía no sea ninguna de estas dos pero entonces en el divulgador cuando usted hace una cosa lo del coche bonito es grande y pesa mucho pues la verdad es muy triste ver un artículo así y que encima esto esté así y te ponga divulgador blog y no sé qué dices no tienes ni puñetera idea de lo que tienes en tu casa no sabes nada y te limitas a decir que es bonita punto pues ya está hasta que olvido venga hasta luego